Y siguiendo con este tema, la ministra de la mujer, Janet Camilo, demandó del Congreso Nacional la modificación del Código Penal con el fin de eliminar el artículo 5 que establece el acuerdo entre las partes en conflicto. Esto a propósito de lo ocurrido con el asesinato de la abogada Anibel González. Nuestra compañera Carolina Lorenzo nos tiene más detalles en directo. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Pues así es, la ministra de la mujer entiende que no debe haber mecanismos que permitan conciliación en este tipo de casos que llevó a la muerte a esta abogada Anibel González. El número 5, que si hay un acuerdo entre el Ministerio Público con la querellante, el juez debe aprobar ese acuerdo. ¿Y qué pasó en ese caso? Bueno, que hubo un acuerdo y la ley lo justifica. Ahora, hay que sensibilizar al Ministerio Público, hay que sensibilizar a la justicia, sí, pero hay que sensibilizar a los hombres y a las mujeres también. También llamó a las mujeres a entender que en los casos de violencia no se negocia. En los casos de feminicidios ha habido responsabilidad, tanto de las autoridades como de la sociedad, que no ha educado a favor de la eliminación de la cultura machista. El hombre no se le permite llorar, no se le permite expresar amor, sino que lo que se le permite expresar es violencia, es ira. Entonces, tenemos que educar y por eso insisto que el Ministerio de Educación inició una iniciativa que el Estado Dominicano entiende que es un mecanismo para ayudar a formar a niños y niñas en unas nuevas normas, basada en el valor al respeto a la dignidad de cada persona. Y sobre todo, que cada niño aprenda que una niña tiene las mismas oportunidades y el mismo derecho de desarrollarse y de que se le respete su vida. Mientras el presidente del Colegio de Abogados, Urún Hernández, dijo que debe investigarse hasta las últimas consecuencias a todos los actores que participaron en el acuerdo que dejó en libertad al homicida suicida de la abogada Anibel González Ureña. Desde el punto de vista jurídico, eso era improcedente. Era imposible que un acuerdo se aprobara en ese estadio. Y peor aún, frente a un delito tan grave como es la tentativa de homicidio. Gracias a ese, entre comillas, error judicial, hay dos vidas que se perdieron. La del abogado y la de, lamentablemente, Anibel González, que es en este caso la verdadera víctima de esta situación. En lo que coinciden es que los antecedentes del homicida suicida eran más que suficientes para que éste permaneciera en prisión.